Bienvenidos a Cancún y bienvenidos a Riu Palace Península. Soy Sergio Tomás, director del hotel, estamos aquí para darles un recorrido por nuestras instalaciones y nuestros servicios y que en sus próximas vacaciones nos elijan para disfrutar unos días en el Caribe Mexicano. La filosofía de servicio de Riu Palace Península, al igual que en todos nuestros hoteles Riu, es todo sobre el huésped. Disponemos de 598 habitaciones y de un servicio 24 horas all inclusive para que nuestros huéspedes disfruten en todo momento de la variedad gastronómica que tenemos en el hotel. Este servicio incluye 7 restaurantes, un buffet internacional y 6 restaurantes a la carta. Disponemos de 6 restaurantes temáticos a la carta, que van desde nuestro restaurante Kabuki donde encontrarán especialidades japonesas y orientales. Nuestro restaurante Venecia donde podrán disfrutar los sabores de Italia tanto al mediodía como por la noche. Y para los paladares más exigentes contamos con 2 restaurantes. Nuestro restaurante Cristal con las mejores especialidades de la casa y nuestro restaurante culinarium. Cocina de vanguardia con un toque caribeño. Tenemos 5 bares repartidos entre todas nuestras áreas que incluyen desde una cafetería en el lobby hasta un bar en una de nuestras 6 piscinas para que puedan disfrutar de sus cócteles mientras nadan y se relajan. Nuestras opciones de alojamiento se dividen en dos áreas. Nuestro edificio principal con nuestras junior suites totalmente equipadas y nuestras jacuzzi suites para los más exigentes y el área de villas. El área de villas es una zona exclusivamente para adultos para aquellas parejas que buscan el nivel más alto de relajación y descanso. Alrededor de nuestras 6 piscinas encontrarán las actividades diarias con nuestro equipo de animación. Actividades para todos nuestros huéspedes, desde los más pequeños con nuestro Kids Club hasta los más mayores con actividades deportivas. Esto ha sido nuestro recorrido por Riu Palace Península. Aquí los esperamos para que vengan a disfrutar de nuestras instalaciones y servicios. Hasta pronto.